de la madrugada de este día jueves cuatro en punto de la mañana arrancó este operativo un operativo de intervención prácticamente por parte de dos cientos elementos de la policía nacional quienes llegaron hasta el cerro las cabras del cantón Durán un sitio catalogado como rojo crítico donde se han presentado hechos delictivos allanaron 31 inmuebles se detuvieron a nueve personas se comisó arma de grueso calibre nueve armamento que en las próximas horas estará presentándose a la policía y también se detuvo a nueve personas y nueve personas en este cerro las cabras qué pasa dijo el comandante zárate de el general de la policía de la zona ocho que corresponde a guayaquil samorondón y Durán dijo que lo que se busca es intervenir esta área esta área y estos trabajos que están realizando en estos momentos son trabajos instantáneos que se han hecho forman parte de la intervención de la intervención prácticamente vamos a conversar con de la dirección de obras públicas del municipio de Durán quien también está presente aquí que forma parte forma parte de estos trabajos muy buenos días esto forma parte del trabajo de intervención de que está haciendo el municipio también del cantón Durán con la policía nacional en el cerro las cabras así es este es una promesa de la administración municipal en donde se va a construir aquí un UPC para la ciudadanía aquí en el cerro las cabras en qué tiempo se lo construirá más o menos en cuatro o cinco o seis meses estará construido hoy día se va a colocar la primera piedra como señal del del de la construcción esta es la unión que hace el trabajo con la policía nacional para bajar los índices de violencia que se existen no solamente en en Durán en Guayaquil en otros sectores sino en este cerro las cabras así es este es un sector bastante crítico no es por eso que se ha decidido en contacto con la policía nacional en la construcción de aquí del UPC para darle mayor seguridad a toda esta gran comunidad que vive aquí no solamente aquí en el cerro las cabras sino colinas del valle y la parte de abajo de acá del cerro también sabemos que horas públicas está presente han comenzado ya trabajos aquí por parte del municipio de Durán qué tipo de trabajo mi querido amigo buenos días bueno normalmente acá hacemos trabajos de rutinarios pero ya tenemos ya en planificación de hecho ya está por salir al portal de compras públicas la regeneración integral de esta subida y colina del valle entonces vamos a hacer trabajos ya más permanentes aquí vamos a asfaltar esta vía para que puedan los habitantes de este sector pues movilizarse sin ningún tipo de problemas muchas gracias son trabajos complementarios que se efectúan en torno a este operativo que ha realizado desde la madrugada de hoy la policía nacional no hemos bajado estamos en la cima del cerro las cabras pero nos han hecho bajar por seguridad porque la parte de arriba del operativo ya se ha terminado se han ido los elementos de la policía nacional que estaba allá y hemos bajado por seguridad nos han solicitado que bajemos e incluso también estamos retirándonos de esta área porque están haciendo los trabajos respectivos y a las 12 del día 12 del día no sé si el general sarte podrá conversar porque ha llegado en estos momentos se tenía previsto que él esté en la zona de la de del del cuartel del cuartel de Durán donde va a hablar la rueda de prensa ahí nomás un ratito Martín hasta que usted haga la toma respectiva vamos a ver si que le doy señal comandante de la policía nacional para que nos pueda hablar en estos momentos no esté en una reunión está en una reunión estoy haciendo seña a ver si que le podemos hablar podemos hablar con él no no nos dicen que en pocos minutos más va a conversar con nosotros el comandante de la policía nacional de la zona 8 que corresponde a Guayaquil San Borondón y Durán en esta transmisión en vivo dando a conocer amables televidentes vamos a ver por favor si si está con nosotros el comandante Zárate Víctor Zárate comandante de la policía nacional sobre el operativo que sea efectuado el día de hoy Huguito estamos en vivo y en directo comandante nuevamente full trabajo y todas las unidades élite de la policía presente en este punto conversemos con nuestros amables televidentes de la noticia en la comunidad sobre lo que se ha ejecutado desde la madrugada de hoy la madrugada de hoy hemos ejecutado un operativo para recuperar el espacio público un nicho ecológico de inseguridad hoy por hoy la policía nacional está asegurando para que se cumpla con la siguiente parte que es la la acción social básicamente la intervención social con las diferentes instituciones parte de ello porque también en este momento el municipio se ha hecho presente con las diferentes brigadas brigadas de recolección de basura de fumigación este momento estamos habilitando un espacio donde va a ser construida y se va a colocar la primera piedra para la UPC de la policía nacional que va a funcionar en este sitio es muy importante también colaborando y apoyando el trabajo de la policía en este caso del GAP si nos acompaña por favor del GAP y la policía nacional pero dentro de este operativo usted acaba de mencionar el general Zárate se ha hecho la intervención pero viene la parte social trabajar con la comunidad que es fundamental es fundamental el sostenimiento porque si no quedaría una estadística más y eso es lo que no queremos empoderar a la comunidad justamente desde el aspecto social para que ellos se empoderen de este sitio y sea considerado no un nicho ecológico sino un ambiente seguro donde puedan desarrollarse todos los habitantes del sector en este operativo que se efectuó desde las cuatro de la mañana que no más encontramos pues bueno en el operativo todavía estamos verificando tenemos doce armas de fuego que han sido retiradas armas industrializadas tenemos artefactos explosivos tenemos todavía nueve detenidos en lo que va todavía no está terminado eso es un detalle preliminar continúa todavía está citado para las once y doce la rueda de prensa donde tendremos ya los datos consolidados de todo este operativo ahora el armamento que se decomisó y se encontró en estos allanamientos estaría vinculado con algún hecho delictivo no solamente en esta zona de lo que es las cabras en durán o también en otra zona en guayaquil o daule bueno básicamente es prematuro indicarlo todas las armas serán sometidas a las pruebas de campo por criminalística para determinar si tienen alguna indicio o vinculación con un hecho violento que se ha dado en la zona ocho detenidos tienen antecedentes los detenidos todavía no los tenemos una vez que tengamos todos los datos de la rueda de prensa serán notificados vamos a estar ahí muchas gracias por esa información transmisión en vivo y en directo ha sido declaración del general víctor zárate uga vilandes tiene una pregunta a ver si me ayudas por favor para mí o para el comandante zárate para poder hablar con él al general zárate sí por favor gavilandes está con nosotros en vivo le presto mi celular una transmisión en vivo uga vilandes por favor le escucha el comandante zárate general cómo está muy buenos días qué qué es que se ha encontrado ahí por qué esa área se está haciendo limpiada o cuál es el motivo para que hagan ese trabajo especial ahí en ese sector precisamente bueno básicamente en este sector lo que hemos realizado es una intervención policial ya tenemos números de estadísticas que luego hemos compartido pero va la la intervención social ya que es fundamental aquí en el sitio donde están limpiando las brigadas del municipio se va a construir la primera piedra para la construcción del upc que va a funcionar acá en el sitio ahí en ese mismo sector va a funcionar uno de los upc porque según el propio alcalde creo que son tres upc que tienen que hacer uno de ellos al pie del río por el sector donde está la aerovía sí es uno de los tres vamos a iniciar con este que es fundamental para recuperar definitivamente el espacio público que tenemos en este sitio y tiene sus características especiales y va a ser construido por la alcaldía general muchas gracias por la habilidad de atendernos y felicitaciones por el trabajo que realizan diariamente así vamos bien y hay que luchar contra los delincuentes mi compañera rosalena bajones también quiere conversar con usted tiene una pregunta general si cómo está muy buenos días gracias por estar con nosotros lo que queremos saber específicamente es qué es lo que está pasando en el cantón duranza vemos que la policía está trabajando arduamente sin embargo se han registrado ya desde octubre del año pasado ocho decapitados hay personas descuartizadas colgadas todo esto se ha encontrado ahí que van a hacer ustedes para tratar de combatir esto a más de este operativo que imagino que es una de las partes que se inicia para combatir eficazmente sobre todo el narcotráfico sí básicamente parte de los lineamientos operativos del plan operativo que nos planteamos en la zona 8 uno de estos son las intervenciones para contener la violencia pero tenemos las unidades de inteligencia que están levantando su información que estos operativos demoran un poco más de tiempo para desarticular las cabezas de las dos organizaciones que están poniendo en su sobra acá al cantón duranza que quisiéramos saber acerca de los policías son mil cien policías para guayaquil específicamente cuánto faltan por llegar llegarían a finales bueno se decía que a finales de marzo llegarían los que falta cuánto faltan exactamente y cuando llegaría están 300 policías que faltan por incorporarse a este gran planificación de contención de la violencia sin embargo estamos a la espera de 300 policías que se han desplazado o movilizados de otras partes del país estamos esperando que cumplan sus funciones y sean trasladados a cabo guayaquil muchísimas gracias general mi compañera alison carrillo también tiene una consulta para usted general como está muy buenos días un gusto saludarlo tengo dos interrogantes la primera para cuando estarían listas en este caso pues estos centros donde va a operar la policía nacional o su pc y otra también la 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 los próximos miembros activos de la policía nacional que lleguen a este cantón seguirán de pronto esté dándole cabida en el centro de alto rendimiento de durán o donde piensan hospedar a los nuevos miembros de la policía que vengan a resguardar la seguridad dentro del cantón bueno básicamente el primer punto la upc será colocada en este momento un contenedor de 40 pies donde se han destinado los servidores policiales mientras se construye paralelamente la obra estimamos que unos tres meses estará listo y será entregada a policía nacional que también servirá de albergue para los funcionarios policiales que sean designados a este punto al igual que las dos otras upc que están ofrecidas por alcaldía que van a dar la oportunidad de albergar a los servidores policiales sin embargo es un buen apoyo que hemos tenido el centro de alto rendimiento para el con el espacio físico para todos los policías que han sido destinados no sólo acá a durán sino a la zona 8 ok listo muchísimas gracias entonces queda confirmado que probablemente serían tres meses que demoren que ya esté listo el primer upc en este sector es decir estaríamos para el mes abril mayo para junio ya estaríamos contando muchísimas gracias entonces le doy paso a mi compañero carlos julio gurumendi quien tiene mucha más información en este preciso momento gracias gracias ahora sí muchas gracias declaraciones del general zárate dando a conocer dando a conocer prácticamente esta esta intervención y respondiendo interrogantes de nuestro compañero hugo avirales ojo hace pocos minutos hugo amables televidentes compañeros no sé martín si me ayudas por favor el el helicóptero de la policía nacional también se ha unido a este operativo ahí vemos el helicóptero sobrevolando esta zona como es el cerro las cabras ahí está el helicóptero de la policía nacional dando la vigilancia respectiva y se nos ha dicho de que en la parte de abajo en el ingreso del cerro las cabras también están elementos de la policía nacional haciendo los operativos respectivos a los vehículos que circulan por esta zona el lugar donde nos encontramos ahí en este momento de la parte digamos de en medio del cerro donde estará ubicado el contenedor que en tres meses aproximadamente se podrá ver en funcionamiento el upc que será entregado por el municipio del cantón durán y en la parte al frente como podemos ver la imagen está el helicóptero vemos a la ciudad de guayaquil esta bella vista panorámica que se puede apreciar desde durán y el río guayas bien la intervención continúa no es que ha terminado pero si nos están solicitando que salgamos del punto porque van a comenzar a despejar este sector y la policía va a ingresar a otra área donde estaremos más adelante más adelante les vamos a dar más detalles sobre este este operativo mega operativo que ha realizado la policía nacional rosalena